A cada uno de ustedes, miembros de la fuerza, a mi colega, amigo Mauricio. ¿Cómo va? ¿Estamos muy bien? Bien. Bueno. Yo te olvido, Mariela, de licencia. Haga un parido. Bueno, bienvenidos a todos. Para nosotros es un honor recibirlos acá, en conjunto, tanto para Vicente López como para San Fernando. Seguramente después terminando este breve acto, pero importante acto para nosotros. Diría algunas cosas más, pero quería agradecer, obviamente, este año de trabajo. Agradecer el compromiso. Agradecer la presencia de muchos de los miembros de los foros de seguridad que nos acompañan y siempre nos ayudan a identificar los problemas, a tener información de los vecinos. Agradecer el trabajo en conjunto que hemos llevado adelante. Lo decía yo recién, lo reitero. Cuando nos toca asumir, y acá justamente estamos las dos gestiones nuevas de la región, ambas gestiones llegamos con un compromiso muy grande de cambiar el paradigma en el que se venía trabajando la visión de la seguridad desde el aporte municipal a la tarea de la policía. Al plantearlo, más de una vez, algún vecino, algún periodista, nos preguntaba si esto iba a plantear un conflicto con la policía. Y siempre dije, sostengo, y hoy por suerte puedo decirlo después de un año, que en ningún caso el compromiso asumido por nosotros ha planteado un conflicto con la fuerza. Muy por el contrario, creo que la policía de la provincia de Buenos Aires sabe que puede encontrar en nosotros un apoyo, un soporte, una asistencia y un altísimo grado de compromiso político imprescindible para llevar adelante la tarea que ustedes llevan.